Es bien fácil a veces decir, estoy trabajando la inclusión, estoy trabajando la equidad, pero no hacemos acciones que realmente enriquezcan el valor personal de los alumnos. Bajo esa premisa, el profesor Oscar Alvarado Barraza concentra su trabajo en el aprendizaje de la lengua náhuatl en estudiantes migrantes del sur del país. Dignificar a los alumnos en lo que ellos son o su sentido de pertenencia. Su orgullo de ser docente y su convicción por la educación impulsaron su deseo por generar experiencia en materia escolar migrante. El 80% de su matrícula son niños migrantes que llegan al estado de Sinaloa por trabajo. Entonces eso me motivó porque siento yo que el darle reconocimiento nacional a los alumnos, a los padres de familia, es reconocer que estamos cambiando paradigmas y formas de aprendizaje y de enseñanza. 5 de octubre, Día Mundial de las y los docentes. El profesorado que necesitamos para la educación que queremos. 1943-2023, año del 80 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Día Mundial de las y los docentes. 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 ¡Gracias!